muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras hoy venimos con un box en especial unboxing de hace aproximadamente un año mostré las anteriores gafas foro cocheras por hardware y hoy venimos con la nueva edición 2016 que es una limited edition parece que un poco más profesional el envoltorio hasta viene aquí con una pegatina que el otro no venía que pone bueno vamos a quitar esto ya vamos a quitar esto en sí parece como una edición más premium no recordaba yo que esta sale un poco más cara vaya me ha venido a caja un poco tiene que como un pegamento raro aquí pegado y todo tiene que un pegamento raro se lo quitaré ahora un poco a venir aquí como un golpe también que le acaba un poco arañado no sé qué raro no la otra edición lo que era la caja de cita como más cuidado desde luego y tenía aquí el símbolo de roto 2 y no sé qué pone supongo que esto será oficial foro coche segundo modelo y limit edition one que supongo que será one de las primeras ediciones las abrimos tal cual no aparentemente se ve todo más serio esto pues dentro ya está más chulo que por dentro está todo lleno de roto 2 básicamente está guay la fundita pero la funda me gustaba abajo la de roto de la otra vamos a sacar las gafas a ver qué tal las gafas están guapas ahora la han puesto aquí el logo de hardware los cristales vaya a verlo ahora las gafas están guapas pero hay una cosa que me hubiese gustar más lo diría ahora esta es chula de luego las gafas está guapa mira si os fijáis aquí pone aquí el logo de hardware la firma y son como un poco más grande a las anteriores un poco más grandes y más estilosa y ahora lo que pasa es que claro el modelo 2015 era un modelo mate y estas son brillantes me gusta más esta y me gusta mucho más las gafas amarillas no que mola mucho más y aquí la patilla por puesto lo mismo los roto dos aquí y ya está que yo es que hubiese puesto hardware por foro coche no sea el año que viene me animo a participar a la edición no voy a decir cuál sería mi edición de gafas pero creo que el año que viene voy a presentar porque la verdad hombre está guapa y aquí tiene una cosa que yo no sé qué la freguita y aquí un poco yo aquí blanco porque no sé no veo que se haya bueno es que esto no la decía diseñado hardware ha creado el foro de foro coche vale pero no se ha matado mucho los chulos en hacerlo la verdad pero bueno a mí me gusta más me gusta muchísimo más que las anteriores y es una edición hostia que guapo se va puesta no están guapísimas eh están antes de hecho una me sacaron las fotos y tal me estoy mirando a través de la cámara y se ve bastante guapa y bastante brillante guay no sé ya tengo una que es la de guitar hero life en mate y ahora esto tengo esta brillante y ya está lo que si me hubiese gustado es que hacer más premios y hacer más cara me hubiese gustado que viniera con las patillas metálicas por mismo precio por tres euros más lo que sea yo creo que mira mereció la pena no hace un edición un diseño más premium y limitado y mira vamos a ver ahora qué edición qué número de gafas más tocado supone que cuando tú las compras es por orden de compra yo compré nada más abrirse la web y mira me ha tocado 731 no sé si se verá bien enfocado no 731 de 5.000 gafas yo creo que hubiese sido chula que tuviese aquí más numerado pero bueno no sé si incluso pegarlo esto aquí afuera no y decir mira la tiene aquí las gafas numeradas esto es el tema de la garantía vale te avisa de cómo funciona esto y aquí viene hardware otro logo de hardware y aquí viene roto 2 tampoco las pegatinas me gustaban más de la segunda de la segunda tanda a mí aún como aquí se las pego aquí vale para que te quede un poco más no sé más por coche era la caja no porque vamos la veo no no la vemos por coche era la caja la verdad no se la han currado mucho el que la diseño y nada más juglines que yo me despido ya creo que aún seguir teniendo disponible la gafa creo que eran 25 euros si mal no recuerdo un código descuento se quedaba a la mitad y 12 50 creo que era no y después pues los 7 euros de gasto de envío a 50 euros no sé si a 50 euros pedido superior 50 euros podía pedir gafas con los gastos de envío gratis vale no sé creo que era 5 y nada más estoy un poco cansado porque vengo de las ferias de granada y apenas he dormido y tal hasta he acabado un poco más que mi para tener trabajo y nada más me despido de juglines hasta la próxima espero que haya gustado este vídeo de hardware por foro coches 2016 suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres